Buenos días queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sus familiares y amigos. A continuación les voy a compartir el material espiritual para reflexionar el día lunes 12 de diciembre de 2022. Que Dios nos siga bendiciendo y que mamita María nos proteja de todo mal y peligro. Hoy lunes nuestra santa madre iglesia nos pide orar por las benditas almas del purgatorio. Nos unimos a la iglesia militante, a la iglesia triunfante, a la iglesia purgante y pedimos a nuestra madre María Santísima lleven sus benditas manos nuestro pedido de oración y los deje a los pies de Jesús para que su misericordia infinita se derrame abundantemente sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo, acudamos a nuestro Padre diciendo, Envía Señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros fieles difuntos. Oh Dios, tú que concedes un perdón generoso y eres el propiciador amoroso de la salvación humana, te ruego, por tu inmensa bondad y misericordia, que el alma de mis familiares, seres queridos, hermanos en la fe y amigos, quienes han pasado por esta vida y cuya memoria guardo con especial reverencia y por las cuales me uno en una oración fraterna, que descansen en el seno de todos tus santos y en tu eterna felicidad. Por intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María y todos tus santos alcancen la comunión de la bienaventuranza eterna. Que puedan ser iluminados con la luz de tu rostro y gozar para siempre de las maravillas del cielo y de todas tus promesas celestiales. Inclina tu oído, oh Señor, a estas humildes peticiones, en las cuales te ruego humildemente que derrames tu misericordia sobre el alma de mis queridos difuntos. Tú los has querido llamar al gozo celestial para que así puedan alabarte junto a todos los ángeles del cielo en todas la plenitud de tu gloria y que sean partícipe con tus santos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito eres, Padre de bondad, por el nuevo día, por la gracia de tu presencia en mi vida, por susurrarme al oído cada mañana que abra mis ojos que has actuado nuevamente a mi favor. Así sea. Amado Dios, somos tus sembradores de esperanza. Gracias por brindarnos el privilegio de servirte. Líbranos de hacer, pensar o decir lo que te desagrada. Danos gusto, valor y eficacia para ser siempre dignos de ti. Concedenos la gracia de escuchar, difundir, amar, entender, meditar bien tu palabra y ponerla siempre en práctica. Aumentanos y consérvanos siempre la fe, la esperanza y la caridad. Haz que nuestras manos sirvan para sembrar, cuidar, cosechar y conservar la fe, la esperanza y el amor en nuestros semejantes con alegría y dedicación. Amén. Oración de apertura. Señor, en medio de mis preocupaciones, de mis miedos, de mis ansiedades y de todo lo que hay en mi corazón y en mi mente en este momento, te quiero pedir que me muestres que estás a mi lado. Gracias porque me dejas ver que hay esperanzas, que todo lo que genera complicaciones se puede cambiar, que hay motivos para no desfallecer y pensar que se puede seguir adelante sin bajar los brazos. Te alabo y levanto mis brazos para recibir la fuerza que viene de lo alto. Tengo la certeza de que puedes ayudarme porque lo has hecho antes, porque nunca me has dejado solo y cada vez que la tristeza quiere ser morada en mí, he visto cómo tú actúas. No hay mal grande para ti, no hay enfermedad que pueda contigo porque eres todopoderoso. Aquí estoy con todo mi ser a tu disposición, esperando de ti una actuación maravillosa que me permita estar sano y seguir insistiendo, que haya fuerza en mi corazón para no desfallecer ante tantos obstáculos. Gracias porque sé que ahora mismo estás actuando a mi favor y lo sentiré a lo largo de este día. Amén. Oh Padre eterno, os ofrecemos la más preciosa sangre de vuestro Hijo Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo, por todas las santas almas del purgatorio. Amén. Por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo, cúbrelas con tu santo manto y llévalas pronto al cielo. Amén. Salmo del día. Del Salmo 66. Respondemos todos, que te alaben Señor todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve Señor tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Todos, que te alaben Señor todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Todos, que te alaben Señor todos los pueblos. Que te alaben Señor todos los pueblos. Que los pueblos se aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Todos, que te alaben Señor todos los pueblos. Todos nosotros como creyentes deseamos ser bendecidos por Dios. Este Salmo insta a ir hacia a Él en oración y pedir su bendición para todo momento. De igual manera, es más aún importante la razón que da el salmista sobre el propósito de Dios al dar tantas bendiciones. Evangelio del día. Aleluya, aleluya. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Aleluya, aleluya. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tan pronto Nuestra Señora aceptó el mandato de ser madre de Dios, su respuesta inmediata fue ir a visitar a su prima. Dios viene primero a nuestras vidas, pero nos impulsa a amar a aquellos que están cerca nuestro. El amor al prójimo es la prueba de nuestro amor a Dios. Cuando María encontró a Isabel, llevaba a Dios en su interior. Este es el misterio escondido en cualquier encuentro humano. Traemos a Dios a los otros y encontramos a Dios en nosotros. Consejo espiritual. ¿Con qué autoridad haces esto? Desde que Jesús en los últimos años de su vida se dedicó a proclamar ante el pueblo su mensaje, su buena noticia, muchos de sus oyentes comenzaron a intuir que era una persona especial, empezando por su manera de hablar, y concluyeron que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También su manera de actuar era distinta. El Evangelio hace alusión a su purificación del templo y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él. Para sus contemporáneos, Jesús era un hombre normal, del pueblo. No pertenecía a la clase dirigente religiosa. Por eso les chocó su actuación en el templo. Igualmente, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo quedaron sorprendidos de su actuación y se atrevieron a preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? De sobra Jesús sabía que esta pregunta se la hacían, no para aceptarle a él y su verdad y toda su predicación. Buscaban ir en contra de él y encontrar algo de qué acusarle. Y Jesús, como vemos en este Evangelio, haciéndoles una pregunta comprometida para ellos, y al negarse a responderle, tampoco él le contesta a su pregunta. Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Podemos concluir que quien se acerca a Jesús con mala intención no obtendrá ninguna respuesta. Hemos de acudir siempre a él, deseando conocer su verdad, su buena noticia, y nos responderá. Para eso vino hasta nosotros, para regalarnos su mensaje, el que ilumina nuestra vida. El Papa Francisco en su cuenta de Twitter hoy nos dice, Os invito a rezar delante del pesebre para que la Navidad del Señor lleve un rayo de paz a los niños del mundo entero, especialmente a los que están obligados a vivir los días terribles y oscuros de la guerra. Reto de crecimiento Es una realidad que todo ser humano busca la felicidad. María nos enseña que la clave de la felicidad está en dos cosas, amar y ser amado. Ella ha experimentado el amor de Dios a tal grado que se ha convertido en el pilar que sostiene su vida. Sabe que pase lo que pase, Dios no dejará de amarla. Con su actitud nos invita a estar conscientes de que todo en nuestra vida es pasajero, excepto el amor de Dios. Reto de hoy. Recordemos hacer un compromiso hacia Dios. Que nuestra acción dentro de los propósitos de Adviento esté la actitud de servir, de dar sin esperar nada a cambio. Oración Señor Jesús, gracias por recordarnos que el amor de una madre es lo único que se puede comparar al amor que tienes por nosotros. Con humildad y llenos de fe, te pedimos que nos des esa actitud de servicio, esa humildad para estar en tu camino, para ayudarte en las tareas que tengas preparadas para nosotros, tanto en la iglesia como en lo laboral o como en lo escolar. Toca nuestros corazones y suaviza nuestro carácter. Mira que siendo tú, viniste a servir y no a ser servido. Que tú y la Virgen María sean nuestros ejemplos perpetuos de amar y servir. Virgencita de Guadalupe, Morenita amada, Cúbrenos con tu manto Y cuídanos de todo peligro. Guía a tu pueblo por el buen camino E intercedes por nosotros con Papá Dios. Amén. Bendición y oración final Señor Jesús, tú sabes que llevo mucho tiempo buscándote. Aquí estoy. Creo en ti. Creo que estás realmente presente en la Eucaristía. Creo que estás presente en mi prójimo. María, háblanos de Jesús para que el frescor de nuestra fe brille en nuestros ojos y caliente el corazón de aquellos con quienes nos encontremos, como tú hiciste al visitar a Isabel, que en su vejez se alegró contigo por el don de la vida. Este día, dedicado a la Virgen de Guadalupe, te doy gracias por haberme dado a María como madre. Ayúdame a imitar a la Virgen en sus virtudes, especialmente la generosidad y la servicialidad. Dame la gracia de tener un alma profundamente eucarística, para que toda mi vida pueda transformarse en un magnífico Amén. Que no me falte en Jesús mío, tu amor y tu mirada. Que no me falte la cruz, porque ella me acerca a ti, mi Maestro. Que tampoco me falte tu fuerza, para llevarla con cariño, con gratitud, con confianza. Que no me falte el deseo incesante de vivir en ti, cada instante de mi vida. Que no me falte el anhelo de santidad, que le da a mi existencia un color diferente. Que no me falte la conciencia de que mi vida es un instante, el único que tengo para arrebatar el cielo. No me faltes nunca, porque todo lo demás es polvo y aire. Porque solo tú permaneces, porque solo tú me llenas el alma de plenitud. No me faltes nunca, y así no tendré miedo a las tormentas. Si me faltas tú, yo no soy nada. No importa lo que tenga que vivir, si me das tu amor y tu gracia. Todo con tal de estar contigo eternamente en el cielo. Te pertenezco, mi amado Jesús. Hoy te lo digo de nuevo. Estás conmigo, estoy contigo. Que mi casa sea tu corazón, y que mi corazón sea tu casa para siempre. Quédate conmigo, Señor. Que me falte todo, pero nunca tú. Oremos por todos aquellos familiares, amigos, conocidos y servidores de Sembradores de Esperanza que están atravesando por momentos de enfermedad o pérdida de seres queridos. Nos colocamos bajo el amparo de nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. La noche llega y mi alma te busca. Y buscándote estoy. Gracias por darme diariamente la capacidad de descubrir la grandeza, de tener a tu Santo Espíritu para acrecentar mi fe, para vivir la esperanza y practicar la caridad. Gracias por recordarme que la sencillez abre el corazón del pecador. Ven, Señor Jesús. Acércate. Te necesito. Tú eres nuestra luz. Bueno, no siendo más, que tengan todos una buena noche y un bendecido descanso. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso nos acompañe en este nuevo día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.